Muy buenos días, Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unas semanas entregamos una investigación en exclusiva para Sin Censura del periodista Julio Cerroa, donde dio a conocer una lista de personajes que se sirvieron con la cuchara grande en la publicidad oficial del pasado sexenio de Peña Nieto. En esa lista se encuentra Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Federico Arriola, Enrique Krausen y un exdiputado del Partido Verde que se embolsaron más de mil millones de pesos. Queremos saber si estos personajes se encuentran en la lista que usted tiene, presidente, para que la dé a conocer y con todo respeto acate lo que señaló el INAI, que la Presidencia de la República deberá dar a conocer e investigar esta información relacionada con estos personajes físicos y morales que recibieron recursos de la publicidad oficial del pasado sexenio del 2012 a la fecha. Queremos ver si usted nos puede dar o nos puede iniciar esta lista de personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos. Muchas gracias, presidente. Bueno, tengo entendido que nos están solicitando de parte de Transparencia el que se entregue la información. Se va a hacer, todavía no concluye el plazo, el término de ley, creo que fueron 10 días, se está haciendo ya la recolección, el acopio de elementos para entregar esta información. ¡Gracias!